¡ONE PUNCH MEN! Y bueno, recuerden que si quieren leer el manga lo estaré compartiendo en mi página de Facebook para que puedan ver ustedes todas las escenas. Pero ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, en primera instancia comenzamos el capítulo con una portada dedicada a los héroes, principalmente a Saitama, el cual realmente no aparece en este episodio, pero bueno en la portada sí está. A su espalda podemos observar a Tatsumaki, Fubuki, Genos, Bank, Bomb, Tanktop Master y Piccott. Efectivamente estos tendrán gran participación en el capítulo, como dije, a excepción de Saitama. Pero bueno, ahora sí comenzamos con el episodio con un Bank que se encuentra observando al cielo pensando que está observando una aurora boreal. Pero lo que realmente está ocurriendo es que el mismísimo emperador sin hogar está generando una enorme cantidad de bolas de energía, las cuales está haciendo que sigan a Tatsumaki. Como recordaremos en este momento ella se encuentra realmente débil después de haberle dado el golpe final a Orochi, por lo que claramente tendrá complicaciones ante el inmenso poder del emperador sin hogar. De hecho un detalle interesante de este ejecutivo es que observamos como al parecer está relacionado con la sinfonía, o tal vez este es uno de sus hobbies, ya que mueve su enorme energía al compás de la música. También otra situación que llama muchísimo la atención es la enorme cantidad de energía que puede manipular sin ningún problema el emperador sin hogar, sabiendo que este poder es otorgado por el mismísimo dios, pero claramente sería una minúscula parte de todo su poder. Lo cual ya de por sí es sorprendente. De hecho el mismo Black Sperm comenta que incluso el poder ilimitado debería tener sus límites, ya que también otra situación es que este está tratando de buscar la debilidad del emperador sin hogar, encontrándola directamente ya que al parecer a pesar del enorme poder que puede manipular, su cuerpo sigue siendo el de un humano común y corriente. Por lo que si logra atacar los desprevenidos será su perdición. Y la verdad es que sí esta es una gran desventaja, ya que como lo menciona cualquier ataque que puedan hacerle al emperador sin hogar podrá causar su derrota. Pero bueno continuando con el ataque del emperador sin hogar, afortunadamente Tatsumaki logra esquivarlo, ya que al parecer creó un señuelo el cual fue atacado, pero ella logró escapar sin tanto problema. Y finalmente logra reencontrarse con su hermana Fubuki, teniendo una situación bastante genial, ya que cuando Tatsumaki se percata de que su hermana está dañada se llena de furia, diciendo que ella había pedido explícitamente que Fubuki no fuera incluida en esta misión. Pero bueno finalmente Fubuki aclara que ella está ahí por decisión propia, además de que la razón por la cual está herida también es por su propio poder. Al escuchar estas palabras Tatsumaki se calma y le pide a Fubuki que se retire del lugar para que ella pueda seguir con la pelea debido a que simplemente le va a estorbar. Pero Fubuki se da cuenta de las graves heridas que tiene Tatsumaki actualmente, además de la gran cantidad de energía que ha gastado sabiendo que si ella sigue peleando probablemente morirá. Por lo cual se determina a tratar de detener a su hermana, incluso utilizando sus propios poderes psíquicos. Recordando que la razón por la cual dejó de confiar en los demás fue debido a querer protegerla, ya que en el pasado los científicos también estaban interesados en analizarla. Y Tatsumaki usó su poder para protegerla en esa ocasión y de ahí en fuera también siguió protegiéndola, alejando a todos aquellos que se acercaran a ella. Siendo esta una de las principales razones por las que Fubuki formó al grupo Blizzard. Pero ella comenta que poco a poco se dio cuenta de lo que realmente significaba la fuerza. Además que de esta manera ha comenzado a entender a su hermana poco a poco. Mencionando de esta manera que va a conseguir aliados poderosos en los cuales incluso Tatsumaki pueda confiar. Obviamente sabemos que teniendo a Saitama como compañero, Tatsumaki debería confiar en él, pero bueno eso ya sería otra historia. Por último Fubuki cierra sus frases diciendo que ella salvará a su hermana para que de esa manera no tenga que hacer todo por su propia cuenta. Diciendo que ella es un héroe. De esta manera Tatsumaki comprende los sentimientos de su hermana, pero a pesar de esto se libera sin problemas del poder de Fubuki atrapándolos a ellos. Reconociendo que Fubuki se ha hecho más fuerte. Pero también comenta que si Fubuki desea llegar a ser una gran heroína, primero ella debe darle un buen ejemplo. De esta manera dejando a su hermana y preparándose para continuar con la batalla a pesar de sus enormes heridas. Dejando a Fubuki con lágrimas en los ojos, la cual incluso recrimina al propio Blast. Mencionando que a pesar de que si ayudó a salvar la vida de su hermana, también le dejó una maldición en su corazón. Debido a que gracias a las palabras de Blast de que se protegiera ella misma y no esperara que la salvaran. Ella también perdió la capacidad de confiar en los demás. Y bueno yo tampoco culparía directamente a Blast ya que en perspectiva es un buen consejo. Aunque Tatsumaki también se lo toma demasiado literal. Por otro lado ante las lágrimas de Fubuki observamos como Geno se levanta sacando su chamarra de los escombros y poniéndosela encima a Fubuki. Diciéndole de esta manera que irá a hacer lo posible por respaldar a Tatsumaki. A pesar del riesgo dice que siempre y cuando no se sobrecalienta nuevamente no habrá peligro de explosión como acaba de ocurrir hace poco tiempo. Por lo que independientemente de todo hará lo posible por ayudar a Tatsumaki. Y de esta manera también corresponder al sacrificio que hizo Fubuki en el capítulo pasado. Por otro lado Geno recuerda el reconocimiento que Saitama le dio al ciclista sin licencia. Por lo que él también se determina a reconocer los esfuerzos que hacen sus aliados. Siendo un momento bastante genial a mi parecer. Por otro lado Bank quien había estado bastante estático hasta este momento. Al ver la determinación de Genos también decide ir tras él para apoyar de igual forma a Tatsumaki. Ante esto Genos dice una frase que me encantó diciéndole muy claramente a Bank. Que Demon Cyborg es el discípulo del calvo con capa Saitama. Y que esto si lo debe tener bien claro. La verdad es que es una frase que me encantó. Pero después de la retirada de Bank y Genos observamos una bella escena de Fubuki llorando. Que la verdad está preciosa. Hay que reconocer que Fubuki es la best waifu de One Punch Man. Por otro lado también se nos muestra un detalle muy interesante. Ya que aparece la asociación de las espadas. Los cuales habíamos visto anteriormente y son aliados de Atomic Samurai. No sabemos realmente cuál será su nivel de poder. Pero podemos suponer que tendría que ser muy cercano a este personaje. Y además ellos tampoco hacen presencia en el webcomic. Por lo que las posibilidades son enormes. Otra cosa que me llama la atención de estos personajes. Es que a pesar de ver la enorme destrucción que se ha creado. No parecen estar tan intimidados. Por lo que creo que si deben ser guerreros de un alto nivel. Pero ya veremos de qué forma pueden apoyar a los héroes clase S. Ya que si van a necesitar refuerzos. Pero bueno ahora si pasamos a la parte más cruda del episodio. Y creo que a la mayoría les dolió ver esto. Pero comencemos. El primer escenario que nos presentan es a Encías. Tratando de demoler al pobre Tamptop Master. Pero gracias a la ayuda de Pic God. Este es detenido y expulsado. Por lo que no le hace ningún daño. También cerca de ellos se encontraba a Führer Ugly. El cual dice que a Encías le molesta mucho esperar por su comida. Y observamos como está sujetando a uno de los mercenarios. Que también se encontraban en el lugar. Aunque en este momento está prácticamente indefenso. Comenzando con las escenas crudas. Este dice que no va a tomar rehenes. Por lo que se los devolverá sin ningún problema. Aunque esto va a ser parte por parte. De esta manera arrancándole uno de sus brazos. Y lanzándolo frente a los héroes. Causando nuevamente la distracción de los mismos. Y una vez más Encías trata de masticar a Tanktop Master. La verdad es que se notaba como Encías quería comer a Tanktop Master desde el principio. Pero bueno a pesar de la enorme potencia de Encías. La resistencia de Tanktop Master es resaltante. Ya que no podía triturarlo. Sorprendiendo incluso al mismo Führer Ugly. El cual continúa a lo suyo. Tratando de aplastar al pobre mercenario. Al cual le había arrancado el brazo. Pero su puñetazo es detenido. Gracias a la fuerza psíquica de Tatsumaki. La cual también llegó a apoyar en la batalla. Y bueno Picgot una vez más salva a Tanktop Master. Siendo expulsado por Encías. Y ahora si observamos como Picgot rápidamente sujeta a los mercenarios. Metiéndolo en su boca. Y también reaccionando. Tanktop Master lo sujeta y lo aleja. Para así alejar a los rehenes. Y que no sigan sufriendo más daño. Pero en esto el mismo Tanktop Master dice. Que tiene un mensaje para el ciclista sin licencia. Gritándole a Picgot. Nosotros ganaremos. Y esta será una victoria para los héroes que nos dieron sus camas. Pero bueno lamentablemente. Por lo que veremos más adelante. Esto no será verdad. Ya que después observamos algo impresionante. Que es el propio Führer Ugly. A través de pura fuerza brutal. Liberándose del poder psíquico de Tatsumaki. Claro que hay que recordar. Que ya se encontraba extremadamente débil. La misma Fubuki ya se lo había advertido. Por lo que tampoco es una demostración tan increíble. Pero a pesar de esto hay que reconocer que la fuerza física de Führer Ugly es sorprendente. De esta manera Führer Ugly lanza contra una roca a la pobre Tatsumaki. La cual como dije ya estaba muy débil. Y en ese momento entra en su rescate con todo su poder Tanktop Master. Para tener un duelo de resistencia contra Führer Ugly. Quien también lanza un puñetazo. Pero observamos que la diferencia de poder es inmensa. Debido a que los brazos de Tanktop Master son destruidos muy fácilmente. Y ahora si comienza el caos. Comienza la destrucción y el terror representado por Führer Ugly. Ya que comienza a darle golpe tras golpe al pobre de Tanktop Master. El cual incluso a pesar de estar totalmente destruido. Dice que el Tanktop es invencible. Aunque bueno claramente esto no es así. Dejándonos con una escena bastante cruda de Tanktop Master completamente destruido. Y por si esto fuera poco finalmente se cumple el objetivo de Encías. El cual mete a Tanktop Master en su boca y comienza a masticarlo. Dejándonos con un terrible escenario. Ya que Tatsumaki se encontraba muy debilitada contra unas rocas. Y al parecer ella era la siguiente en ser destruida por este poderoso enemigo. De esta manera se termina el episodio. Y voy a decir que está increíble. Y bueno yo creo que en este caso se está construyendo de manera excelente a Führer Ugly. El cual se ve poderoso, intimidante y terrorífico. Lo ves como una verdadera amenaza. Desde el capítulo pasado lo estábamos alabando. Pero bueno en este capítulo no se detiene. Y sigue destruyendo héroe tras héroe. Obviamente se está encontrando con héroes que no logran alcanzar su nivel de poder. Por lo que no podemos saber realmente que tan fuerte es este personaje. Aunque si tiene un gran nivel por los destrozos que ha causado. Pero bueno para analizar la siguiente parte voy a hacer una pequeña comparativa con el webcomic. Por lo que si no quieren oír esta parte son libres de terminar el video hasta aquí. Y ahora si comenzamos a analizar la situación de Tanktop Master. El cual por pura lógica debería estar muerto. Aunque como dije en el webcomic este sigue con vida. Por lo que no estoy muy seguro si en el manga se animen a matarlo realmente. Claramente pueden hacer que sobreviva de una u otra forma. Ya que también recordemos que tanto Genos como Bank están acudiendo tras Tatsumaki. Por lo que creo que en el próximo capítulo veremos como estos héroes llegan a ayudarla. Ya que se encuentra en una situación terrible. Y posiblemente también logren recuperar el cuerpo de Tanktop Master. Pero la verdad es que las heridas que nos mostraron son realmente brutales. Y creo que sería muy difícil recuperarse después de esto. Por otro lado como dije me muero de ganas de ver la derrota por parte de Führer Ugly. No sé si lo dejarán seguir haciendo más destrozos. O ya vendrá su final por parte de Bank. O también si se respete esta parte y sea otro héroe el que lo derrote. Creo que lo que más me gusta del manga es que tiene varias modificaciones con respecto al webcomic. Y esto hace que la historia se vuelva mucho más interesante. Por otro lado también me encantaría ver un reencuentro de Blast y Tatsumaki. Creo que llamaría muchísimo la atención. Ya que en este arco fue donde se nos introdujo su relación con él. Y se sigue haciendo mención de cómo es que la ideología de Tatsumaki es totalmente a base de Blast. Por lo que me llamaría mucho la atención. Pero bueno la verdad es que el manga estuvo espectacular. Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. Y bueno de esta manera terminamos el video. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Oscar, Alexis Vázquez, Emanuel Castro, Leo Montes, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado Castillo, 115 Yair 119, César Soules, Kevin Rangel, Luis Macosta, Paulex 29, Rades 0 Hades, Lestatal Mora y Bárbara Aninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.